Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba y Miami. Pues hoy salió hacia Cuba, desde Miami, el cuarto vuelo con cubanos deportados. Ya se sabe la cifra, fueron 33 cubanos los deportados a la isla, llegaron ya, ya se encuentran en La Habana. El vuelo salió en horas tempranas de la mañana de Miami, según reportó el periodista de Univisión Javier Díaz, después ya se empezó a salir más información y así se completa el cuarto vuelo de deportados a la isla. Ya son casi 300, no llega a los 300, si no me equivoco, pero son casi 300 los cubanos deportados desde que comenzaron estos vuelos, gracias a acuerdos entre la administración Biden y el régimen de La Habana. El orden de prioridad, según ha explicado la abogada Claudia Genizares, hasta el momento, aunque eso puede cambiar en cualquier instancia, pero por ahora hasta el momento están deportando a los cubanos que no han pasado el miedo creíble y que han entrado recientemente por la frontera o por mar, pero no han logrado pasar el miedo creíble o un juez le ha puesto una orden de deportación final. Y entonces estos son los que han sido detenidos porque estaban en la calle y al presentarse en sus citas de IS con las autoridades de inmigración, pues son detenidos y eventualmente deportados a Cuba. Hemos visto situaciones realmente terribles, padres que han tenido que dejar a sus hijos acá, su hijo ha nacido aquí en los Estados Unidos, pero él no ha pasado el miedo creíble y ha tenido que ser, ha sido regresado a Cuba. En esta oportunidad hubo algo que es penoso de ver, los familiares de los cubanos deportados se acercaron hasta el, ahí pueden ver por las imágenes, persiguieron por un tramo de la carretera los buses que iban de, con los cubanos que iban a ser deportados a las tristes imágenes, tenemos que ver esto de que sus familiares van a ser devueltos a Cuba y obviamente después fue una sanción que les impide regresar a los Estados Unidos en algún tiempo. Así que ni siquiera por las vías legales podrían volver, al menos por algunos años. Así que estas son las imágenes que nos deja hoy, el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, han dicho en entrevistas que los vuelos van a continuar e incluso podrían aumentar en frecuencia. Muchos temen que esto se vaya extendiendo y poco a poco vayan también poniendo en estos vuelos de deportación a personas que tienen orden de deportación antiguas, aunque hasta ahora no ha pasado, salvo raras excepciones, si tienes algún delito o eres reincidente en delitos, algunos ha pasado, algunos con una orden de deportación vieja. Pero no es lo normal, lo normal que sean cubanos que tienen orden de deportación o que no han pasado el miedo creíble y han entrado recientemente, ya sea por frontera o por mar. Saludos a todos, esta es la noticia. Lamentable para esos cubanos que han sido deportados a Cuba, 33 cubanos han sido deportados a la isla hoy. Así que gracias por suscribirse, gracias por estar suscrito al canal. Los que no, por favor háganlo para que reciban más noticias. Saludos. Saludos. Saludos.